Siento una pena muy honda Dentro del alma Y quiero ahogarla con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret